Los 5 mejores productos para disfrutar al máximo de tu televisión, Chromecast en la lista. Recientemente adquirí el Chromecast con Google Televisión, y estoy impresionado con su capacidad para reproducir contenido en streaming en mi televisor. Con el mando de control por voz, puedo buscar fácilmente películas, series y otros programas en calidad HD. También puedo acceder a aplicaciones populares de streaming, además de transmitir contenido desde mi teléfono. La instalación fue sencilla y en poco tiempo estaba viendo mi contenido favorito en alta definición en la pantalla de mi sala. Definitivamente recomendaría el Chromecast con Google Televisión a cualquiera que busque una forma sencilla y económica de llevar el streaming a su televisor. Me encantó el Google Chromecast Gris Antracita. Es muy fácil de usar y me permite transmitir cualquier contenido multimedia desde mi teléfono, tablet o computadora a mi televisor. La calidad de imagen es excelente, y puedo controlar todo desde mi dispositivo móvil. Además, puedo usar aplicaciones como Netflix, YouTube y Spotify directamente en el Chromecast, lo que lo convierte en una herramienta muy versátil. Sin duda lo recomiendo para cualquier amante del streaming y la tecnología en general. Estoy muy contenta con el adaptador de pantalla inalámbrico que adquirí. Me gusta mucho su compatibilidad con diferentes dispositivos, ya que lo he probado con mi iPhone y mi Mac, así como también con Android y funciona perfectamente. El hecho de poder duplicar la pantalla de mi celular o computadora en mi televisión es increíble, y la calidad de imagen en 4K es impresionante. Además, su instalación es muy sencilla y puedo usarlo sin necesidad de cables. Sin duda, lo recomiendo para aquellos que buscan una solución práctica y eficiente para transmitir contenido en su televisión. Me encanta el Chromecast con Google Televisión. Es muy fácil de instalar y con la búsqueda por voz puedo encontrar todas mis películas y series favoritas en cuestión de segundos. La calidad de imagen en 1080p con HDR es impresionante, y es genial poder disfrutar de Netflix, y otros servicios de streaming en mi televisión. Además, puedo controlarlo todo desde mi teléfono o mediante el control remoto incluido. Definitivamente lo recomiendo para todos los amantes del entretenimiento en casa. He estado usando el Dune HD Omatics Box R4K Plus Android Televisión 11 durante algunas semanas, y estoy muy impresionado con este dispositivo de streaming. Tiene una gran cantidad de características que lo hacen una excelente opción para quien busca el rendimiento de una mini PC y un reproductor multimedia. Netflix en resolución 4K Dolby Vision, y Atmos y A1 son algunas de las características que están disponibles. Además, su capacidad de Chromecast, integraciones inalámbricas Wi-Fi 6 y un OVBit hacen que el acceso a mi contenido personal sea muy fácil. Si buscas una solución completa para el entretenimiento en casa, definitivamente deberías considerar el Dune HD Omatics Box R4K Plus Android Televisión 11. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!